Otra vez, Poncia. Lo que tiene Marquinhos es una velocidad increíble cuando toma la pelota. Mora otra vez, fenomenal en Uruguaya. Aquí está Gutiérrez, el gol de Carlos Sánchez, señores, el gol de Carlitos. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Sánchez, señores, a los 19 minutos del primer tiempo. River 1, Cruzeiro 0, Sánchez lo hizo. Fenomenal, Mora. Lo dicho, River juega mejor, es más ambicioso, está más despierto. Estuvo cerca, no pudo retener la pelota en un par de oportunidades. Sánchez libre, lo que les marqué. A los costados de los que recuperan, tanto Rojas como Sánchez, tienen muchísimas libertades. Gutiérrez lo ve clarito a Sánchez. La para, tiene todo el tiempo del mundo para definir y define muy bien. River jugaba mejor, River tenía más actitud, River aprovechaba los errores de Cruzeiro. River elaboraba mejor juego. Sánchez convierte el gol. Estamos a mano. Los movimientos, permitime, Fernando, de Mora, que otra vez con un cabezazo a la salida del círculo, le cambió el movimiento a la jugada para habilitar a Gutiérrez, fue fenomenal. Y después se llevó sin pelota. Viene para Mora, 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 y Bruno, Bruno para adentro. Y esto será córner, señores. No, no, esos defensores. Es cuestión de tirarla y es cuestión de aprovechar las fallas. Es corto. Mirá, 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 ahí está. Mira la pelota. Ahora parece un central con escasísimos recursos, ¿no? Porque o lo angustia la situación o no tiene mucha técnica. Es corto el resultado para River. Se está terminando el primer tiempo. Ha merecido más, señores. Va por otro. Centro de Roja. ¡Col! ¡Maidana! ¡Col! ¡Col! ¡Col River! ¡Lo hizo Jonathan Maidana, señores! Era corto el resultado. Merecía mucho más River. Lo hizo Jonathan de cabeza. Hacía cuanto no metía uno de cabeza. Me acordé de aquel de Funemori. River 2. Cruzeiro 0. Maidana lo hizo. Corona River un extraordinario primer tiempo, realmente. Porque la ventaja era mínima y debió ser mayor. Estábamos hablando de todos los méritos de un equipo que salió a comérselo crudo a Cruzeiro. Y lo llenó de nervios, de angustias, de vacilaciones, de errores. Y River aplomado, sereno, tranquilo, con muchas aptitudes. Con muchas actitudes. Va ganando el primer tiempo 2 a 0. Y se va clasificando River. A sacar Funemori. Y estos centrales miden todos más de 1,80m. ¡Uy! Que atropelle un camión como esos. Pobre Mora. Acá está Gutiérrez. Tiene que terminar el gol. ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡De River! Lo hizo Gutiérrez, señoras y señores. Y River sigue. River 3. Cruzeiro 0. Gutiérrez lo hizo. La cuesta entender que jueguen estos centrales en Cruzeiro. Gran habilidad de Gutiérrez para sacarse a Bruno Rodríguez de encima y después rematar. ¡Cuánta inoperancia! ¡Cuántas dudas! ¡Cuántas limitaciones de Manuel y de Bruno Rodríguez! ¡Cuánto mérito en Gutiérrez que dio aquel pase gol a Sánchez que casi le da la posibilidad a Poncio de convertir el segundo! Y que aquí en una maniobra individual excelente, pero excelente, se abraza con Gallardo. ¡Qué abrazo con Gallardo de Tío Gutiérrez para convertir el tercer gol de River que gana cómodamente ante un estadio que está pasmado! El público millonario enloquecido y te digo, aquí aparecen las sombras del 7 a 1.